Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver, vamos a estar probando una nueva paleta que me estuvo llegando de la tienda del dólar de Shop Miss A Ellos llevaban tiempitos sin enviarme, creo que ellos me envían cositas cada que ellos sienten que hay cosas nuevas que les gustaría que promocionara Yo nunca sé cuándo me va a llegar, pero el día de ayer que fui a buscar el correo me estuvieron llegando estas tres paletitas Que cuando yo la vi y que era de Shop Miss A, dije, lo tenemos que probar Así que el día de hoy vamos a pasar a ver cada una de estas paletitas Me intriga saber cuál es el precio de esta, porque si ustedes me siguen desde hace tiempo, siempre les he hecho videitos de la tienda del dólar de Shop Miss A La mayoría de sus cosas son de un dólar, pero sé que de un tiempo para acá han incrementado un poquito el valor de las cosas Estoy muy segura que esta paleta no va a costar un dólar, es imposible que esta paleta cueste un dólar Pero durante el videito les voy a estar diciendo el precio de cada una, lo más probable es que tengan el mismo precio Pero eso lo vamos a estar averiguando juntos Pero como siempre chicos, les recuerdo que se pueden suscribir al canal en un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean las primeras en ver mis videos Y les recuerdo que se os vio los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más que dar, vamos a comenzar Y como les dije chicos, al principio del video vamos a estar probando estas tres paletitas que me estuve llegando de la tienda Shop Miss A Cuando las vi y vi lo grandotas que eran yo dije, esto lo tenemos que probar, sí porque sí No recuerdo si anteriormente hemos probado paletas, creo que sí, no estoy muy segura porque creo que llevo tiempito sin hacer un video de Shop Miss A No sé por qué no lo he hecho, debería otra vez retomar esa serie de comprar en la tienda de Shop Miss A Pero como les decía, me estuvieron enviando estas tres paletas Esta que es la Self Made, Over the Rainbow y esta otra que dice Violet Art Blue Y cada paleta tiene 25 sombras Por acá tenemos los ingredientes que utilizan para las sombras mates y los ingredientes que utilizan para las sombras con shimmer, con destellos Tenemos por acá que luego de utilizarlo tienes 12 meses Dice que esto lo puedes reciclar y que no te estén sobre animales, algo que me encanta Y estas paletas son de la marca A2O Esa marca A2O me parece que hace productos muy buenos y de verdad que son súper económicos Pero vamos a pasar a ver cómo es por dentro porque no lo he visto desde que me llegó Porque me llegó ayer, justamente ayer lo fui a buscar al correo Y al sacarlo de este empaque esto se ve algo así Esto me gusta mucho porque así de esa manera no siempre tengo que estar abriendo la paleta para ver las tonalidades que tiene A pesar de que no tiene un espejito que venga así no me molesta para nada Así se ven las tonalidades, esta se ve como un poquito polvosa, no sé si lo puedan ver Pero estas tonalidades están muy muy bonitas Tenemos desde tonalidades bastante neutras hasta tonalidades bastante dramáticas Esta paleta me parece que es una paleta bastante versátil Como les digo, esta se llama Selfmade Vamos a pasar al otro que se llama Over the Rainbow Y es este que está aquí No estoy muy segura si estas paletas son nuevas Yo asumo que sí porque ellos siempre me envían cosas que tienen nuevas Entonces yo asumo que sí Pero no sabría decirles De todo modo, abajito en la cajita de información les voy a dejar la página de Chubmiss A Y también les voy a dejar el link de las paletas Así se ve Over the Rainbow Esta paleta Over the Rainbow me parece que es una paleta bastante veraniega Por las tonalidades que tiene Tiene tonalidades muy pero muy llamativas Siento que al igual que la otra paleta que les estuve mostrando Es una paleta que a pesar de que tiene tonalidades bastante llamativas También tiene sus tonalidades muy neutras Sus tonalidades cálidas Entonces también es una paleta que es bastante versátil Viendo estas dos paletas esto me está gustando mucho Y por último tenemos esta que se llama Violet Are Blue Esta paleta al igual que las otras Nuevamente tenemos lo que son tonalidades bastante neutras Y por acá tenemos lo que son tonalidades un poco más llamativas Pero a lo azul Esta paleta me gusta bastante Porque tiene tonalidades que les puedo decir que no tengo en mi colección Por lo menos todas estas tonalidades azulitas No las tengo en mi colección Así que también me gusta bastante Así que también me parece que es una paleta bastante bonita Y bastante versátil Pero sí, esas fueron las tres paletitas que estuve recibiendo De Shop Miss A El día de hoy por supuesto vamos a jugar con las tres paletitas Nos vamos a estar haciendo diferentes tipos de looks en los ojos Pero para eso déjenme y acerco la cámara Y ya con la cámara un poquito más de cerca Vamos a pasar a jugar con estas paletitas Por cierto chicos, muchas personas siempre me dicen que debería acercar la cámara un poquito más Para que puedan ver mejor cuando aplico la sombra El problema de por qué no acerco más la cámara es porque mi lente no lo permite Tendría que ponerme a investigar y comprar otro lente que pueda hacer un poquito más de zoom Para poder mostrarles los looks un poco más de cerca Así que les pido mil disculpas porque sé que siempre me andan comentando Dejen y me coloca el cabello hacia atrás Para que no se vengan Este es algo que también me dicen bastante Vamos a empezar sellando el párpado móvil Y voy a utilizar mi corrector de E.E.L.F. Este corrector me gusta bastante para sellar el párpado móvil Para hacer cut crease Pero no para utilizarlo debajo de los ojos porque es muy seco Pero sí me gusta que tiene bastante cobertura y que es bastante blanquito Obviamente es bastante blanco porque yo lo compré blanco Pero ellos tienen otras tonalidades Pero como les digo no lo recomiendo para debajo de los ojos Por cierto chicos en el video donde estuve recreando un maquillaje para navidad Me estuvieron diciendo que si no maltrataba las pestañas por colocarme unas pestañas postizas Y la verdad es que sí se maltrata Pero como ya no me queda tanto Porque ya me tengo que hacer el feel Entonces por eso me lo puse y como ya me voy a hacer el feel Por lo general si lo tuviese bastante llenito no lo hubiese hecho Así que no lo vayan a hacer Voy a pasar a colocarme un poquito de tape Y vamos a pasar a utilizar esta paleta Y esta es la Violet Art Blue Algo que me estoy dando cuenta es que las tres paletas tienen tonalidades azules Y las tres tonalidades azules que trae son prácticamente las mismas Entonces tomen eso en cuenta Vamos a pasar con esta tonalidad Y esa la vamos a enfocar en la esquinita del ojo Yo quiero que vean el pigmento que tiene esa sombra Y les puedo decir chicos a legua Que esto se está difuminando bastante, bastante bien Y me sorprende bastante porque por lo general las tonalidades azules Son un poquito a veces complicado de difuminar Y este se está difuminando bastante bien Vamos ahora a pasar a utilizar este otro azulito Por cierto la primera brocha que estoy utilizando es de Morphe Pero no tiene nombre Y esta segunda también es de Morphe y es la 507 Y esto lo voy a enfocar en la esquinita del ojo Para que me dé profundidad Con esta misma brochita y la misma paleta Vamos ahora a utilizar esta tonalidad Me emociona hacerme tonalidades azulitas Porque casi nunca hago looks con tonalidades azules Y esta tonalidad la vamos a utilizar para difuminar El borde de la primera tonalidad azulita que estuvimos utilizando Con este tipo de brochita que es una brochita bastante precisa También es de Morphe la E18 Vamos a pasar a esta paleta que se llama Selfmade Y vamos a estar utilizando esta tonalidad negra Y quiero utilizar esta tonalidad negra como para dar otro poquito más de profundidad Y aparte siempre cuando una paleta tiene tonalidades negras Me gusta utilizarlo porque me gusta ver cómo funciona Cómo se difumina Porque las sombras negras son muy pero muy difíciles de manejar a veces Entonces por eso lo quiero utilizar Y lo que quiero hacer es como colocarlo en esta partecita Y lo estoy difuminando hacia afuera A lo mejor se nos borre la tonalidad azul marino que estuvimos colocando Pero luego pasamos nuevamente a colocarlo ahí Y les puedo decir que esta tonalidad negra se está difuminando bastante bien Voy a pasar nuevamente a esta tonalidad Con la misma brochita con la que estuvimos colocando la tonalidad negra Por supuesto limpia Y vamos a difuminar esa tonalidad negra con ese azul eléctrico Voy a pasar ahorita con este lapicito de Morphe Que es el que les mostré cuando hicimos la reseña de la colección de Colourpop con Becky G Quiero que note que por acá esa tonalidad azulito tuvo fall out Oh my god, me manchó esta partecita Ahorita luego pasamos a limpiarlo Vamos a crear como un pequeño cut crease Con la misma paletita vamos a pasar a utilizar ahora esta tonalidad azulita Voy a utilizar esta brochita que es The Real Technique Para colocar esa tonalidad Y esta tonalidad es con shimmer No va a dar como ese pulp a los ojos que necesitamos Porque ya tenemos muchas tonalidades mate Y por supuesto aquí en la esquinita volvemos con la tonalidad azul marino Difuminamos Y ahorita si voy a pasar a quitar este tape Como pueden ver la tonalidad azulita tuvo un poco Si quieren hacerse un look como el que me estuve haciendo el día de hoy Es preferible primero se hagan los ojos y luego terminarse el resto del rostro Para la partecita abajo de los ojos vamos nuevamente con la tonalidad azul eléctrico Y voy a estar utilizando este tipo de brochita Y esta es de Morphe con Jacqueline Hills la 43 Y con este tipo de brochitas por cierto Esta brochita creo que me vino con una paleta de Rimmel London Vamos a agarrar ahora esta tonalidad que no la hemos utilizado Que es un agua marín Para difuminar esa sombra de la partecita abajo de los ojos Lo que estoy viendo es que en el momento de difuminarlo Como que se difuminó Esta tonalidad azul eléctrico Entonces voy a pasar nuevamente con lo que me sobre en esta brochita y difuminarlo Y con la misma brochita vamos a pasar al arco de las cejas Y vamos a estar utilizando ahora esta tonalidad perlada Miren esa tonalidad Voy a pasar con esta brochita de puntita Y esta es de Morphe con Jeffree Star la 13 con la misma tonalidad Por supuesto la vamos a estar colocando sobre el lagrimal Y algo que me está gustando mucho hacer ahorita es utilizar estos tipos de glitter Y este es de Urban Decay Me lo enviaron ya hace tiempo Y como pueden ver es azulito Creo que va perfecto con este look Y me voy a hacer una línea en esta partecita donde está el cut crease Y bueno voy a pasar a colocarme mis pestañas postizas Y como siempre las pestañas postizas que voy a estar utilizando son las de mi amiga Santi Las bronze Si están interesadas en las pestañas a base de la cajita de información les tengo un cupón de descuento Por si quieren pasarse a checar las otras pestañas que tienen Ya con la pestaña vamos a pasar ahora al otro ojo Y vamos a estar utilizando la paleta Over the Rainbow Pero saben que estamos utilizando las tres paletas Si este no tiene un tono que estoy buscando pues nos vamos con la otra y así Entonces para empezar vamos a empezar con esta tonalidad amarilla Y voy a estar colocando esa tonalidad sobre la cuenca de mi ojo Voy nuevamente con esta brochita y esta es la de Morphe la 507 Y vamos a estar utilizando esta tonalidad naranja Y esa la vamos a colocar en donde estuvimos colocando la tonalidad amarilla Pero más abajito Voy a pasar nuevamente con la primera brochita Voy a difuminar esto un poco Vamos nuevamente con el lapicito de Morphe Ahorita que tengo las pestañas puestas se me hace mucho más fácil utilizar esto que el corrector Por lo que las pestañas son un poquito largas Entonces por eso me lo han visto utilizar bastante Y nuevamente vamos a crear un cut crease Vamos a pasar con la paleta Violet Are Blue Vamos a utilizar esta tonalidad con esta brochita que es de Colourpop la E1 Y lo que voy a hacer es colocar esa sombrita en esta partecita A lo mejor no sea muy notorio por los momentos Pero luego van a ver Con la misma brochita vamos ahora a utilizar esta tonalidad de la misma paleta Violet Is Blue Y esa sombrita la vamos a enfocar en esta partecita Y eso es como para crear como un degradado Nuevamente con esta brochita la Morphe A18 Vamos a pasar ahora con la paleta Selfmade Y vamos a utilizar esta tonalidad cafecita Y esta la vamos a enfocar en esta partecita del ojo Para dar profundidad Así me voy a dejar este look aunque no fue lo que me esperaba Siento que las tonalidades cafecitas no son lo suficientemente como oscuras Para darme esa profundidad al ojo Entonces me voy a dejar el look así Así que voy a pasar a hacerme un delineado Y ahorita regreso con ustedes Ya me hice el delineado Me puse las pestañas Y como pueden ver me hice como una línea amarilla Y me coloqué un poquitito de glitter Pero vamos a pasar a terminar los ojos Vamos a utilizar esta sombra verde Y vamos a difuminarlo con esta tonalidad verde kiwi Con la misma brochita vamos a utilizar esta tonalidad nuevamente Para iluminar el arco de las cejas Y sobre lagrimar vamos a colocar esta tonalidad plateada A ver qué tal se ve Seguro iba a ser muy chillón Pero no importa Ustedes saben siempre queremos probar muchas sombras Y bueno chicos hasta aquí el maquillaje del día de hoy Utilizando estas paletitas de Shop Miss A De la compañía A2O ¿Qué les puedo decir? ¿Ustedes pudieron ver cómo trabajaban las sombras? Les pudiese decir que no me costó en lo absoluto difuminar ni una sombra Pero algo que les puedo decir Es que como son tan fáciles de difuminar Tan cremositas como mantequilla En el momento que colocas una sombra Y la quieres difuminar con otras Te va a desvanecer la primera sombra que colocaste Eso sería lo único que pudiese decir Que no me gusta mucho Y ustedes lo pudieron ver cuando estuvimos colocando la tonalidad cafecita Que la colocábamos Pero cuando la difuminábamos se desvanecía totalmente Y al ser así pues no me da esa profundidad Que estoy buscando en los ojos Estas paletitas tienen un costo de 15 dólares Bastante accesible Me los esperaba como un poquito más barato Como 10 dólares pudiese ser Entonces tomen eso en cuenta Si ustedes gustan probarlo pues adelante Vayan a comprarlo Está aquí abajito en la cajita de información Pero bueno chicos espero que les haya gustado este videito Y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones Para que sea lo primero en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto no se los olviden de seguirme a mí En mis redes sociales para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo en el próximo video Chao Chau 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 Chau